Una invitación para participar en el torneo Goles por Colombia que se llevará a cabo en la ciudad de Cartagena en las categorías 7 y 9, tiene a los niños y directivos de Barranqueño Fútbol Club preparándose fuertemente para lograr llevar el nombre Barranca Bermeja en alto, donde esta vez tendrán como rivales a los mejores clubes de Latinoamérica, ya que será un torneo internacional. Son grupos organizados, cada grupo está por 5 equipos y estaremos esperando la organización del torneo, como distribuye el torneo y la verdad que es motivante ya que vienen equipos de fuera del país y vamos a medir nuestro nivel de los niños. Barranca Bermeja Fútbol Club ya ha tenido la oportunidad de participar en este torneo a nivel nacional, donde ha logrado quedar entre los mejores. Ahora su objetivo es este torneo internacional, por lo que se prepara en la parte táctica y psicológica y lograr el mejor de los resultados. Sí, aquí física, técnica, psicológicamente estamos preparando con los niños, estamos trabajando, haciendo unos trabajos personalizados con ellos, ya que esperamos hacer una buena labor, ya que Barranqueño siempre ha marcado la diferencia y ha traído títulos a la ciudad de Barranca Bermeja. Estuvimos en Río Negro, Antioquia, tuvimos la oportunidad de traernos el goleador y al igual, el tercer puesto, hace aproximadamente cinco años. El director técnico sabe que tiene un buen equipo y que dará lo mejor para dejar una buena impresión y que se conozca el fútbol que se juega en Barranca Bermeja, donde sus jugadores son los mejores. Barranqueño Fútbol Club viene haciendo una ardua y buena preparación, ya que en los torneos municipales la tabla de posiciones lo puede decir, al igual nosotros fuimos campeones en el torneo segundo mundialito y comienza en Santa Marta, y la verdad que hasta el momento el trabajo ha sido impecable y esperamos no defraudar el fútbol barranqueño y traer buena noticia para nuestra ciudad. El torneo será el próximo mes, pero desde ya se preparan para traerse el título de campeones.